por el adelanto que dio YPF y después Shell y hoy Action, hace que tengan valores diferenciados en distintas provincias nuestras de lo que se está cobrando en los surtidores. Este es el informe de Pablo Corzo. La semana empezó con una nueva suba de la nafta. Desde este lunes, los combustibles se encarecieron un 7,5% en promedio. Los valores corresponden a todo el país, pero según la provincia en la que vivamos, vamos a pagar un precio distinto. Hagamos el siguiente ejercicio. ¿Cuánto cuesta llenar un tanque de 48 litros en diferentes ciudades, siempre con nafta premium de YPF? En la ciudad de Buenos Aires vamos a pagar 7,670 pesos. En Mar del Plata, más de 1,000 pesos más, 8,860. Rosario nos cuesta 8,424. En la provincia de Córdoba, los 48 litros los pagamos 8,568. En Iguazú, 8,813. Y en la ciudad de Neuquén, 6,691. Casi 1,000 pesos menos que en la capital federal.